Buenos días amigos, bienvenidos al canal de La Carnicilie de Ramón. Estamos ya prácticamente casi encima de las navidades, como quien dice. La semana que viene ya nos metemos en materia, estamos en la semana previa a las navidades. Y uno de los productos muy típicos de la navidad, que creo que ya hicimos un vídeo sobre esto, pero es un cliente que todos los años lo cría él, lo engorda él, y nos lo trae para que se lo arreglemos y rellenemos. Es un capón. Un capón como el que tenemos aquí. Este exactamente pesaba 5 kilos. ¿Qué es un capón? Un capón es un pollo de campo en realidad, castrado al mes y medio de vida, para que pierda, anule toda su capacidad hormonal, y a partir de ese momento pierde la agresividad. Es un pollo que puede llegar hasta 5 kilos y medio, hasta incluso 6. Tiene una cresta muy pequeñita porque deja, digamos, que es un frenazo a su masculinidad, digamos. Al estar castrado, la carne se hace muy entreverada, con una infiltración de grasa, y es un pollo, en realidad es un pollo de campo, pero muy apreciado por la ternura de sus carnes y la infiltración. Entonces eso lo convierte en un pollo, pero mucho más refinado que un pollo de campo normal. Lo que vamos a hacer ahora mismo es deshuesarlo, mejor dicho, abrirlo como una especie de libro para rellenarlo. Vale, entonces por la espalda le quitamos lo que son las dos alas, esto lo vamos a dejar como una especie de redondo. Vale, entonces por la espalda le hacemos un corte longitudinal hasta el cuello, y empezamos a abrir. Ahí estamos viendo la cantidad de grasa que tiene, no tiene nada que ver con un pollo de campo, porque al perder toda su agresividad, la carne está mucho más reposada, es un pollo que está más tranquilo, criado prácticamente en semilibertad. Gracias. Lo que hacemos es que le abrimos las pechugas, este pollo de campo está criado en una aldea de la provincia de Lugo, en Galicia, donde son muy típicos los pollos capones. Entonces le abrimos un poco y también le abrimos un poco el muslo. Ya estamos viendo el color de la carne, la infiltración de grasa y aceite que tiene, lo que explicábamos antes. Bien, ahora vamos a proceder a ponerle el relleno. Bueno, como vemos, le hemos dejado a piel del cuello, porque esto es luego lo que nos va a ayudar a sellar de alguna manera bien. El relleno, que lo tenemos aquí preparado. Vamos a distribuirlo un poco. Es un relleno que hacemos nosotros con carne picada, de cerdo, taquitos de bacon y de jamón, piñoncitos, cebolla, champiñón, perejil. Todo esto lo ligamos con huevo batido para que forme una masa. Y a esto, para darle ese toque agridulce entre lo salado y lo dulce, le ponemos unas pasas sin hueso, que es toda la combinación. Vale, una vez tenemos el relleno, vamos a cerrarlo de un lado, del otro lado formando lo que decíamos antes, ese redondo. Que con la piel, del cuello, nos ayudará a sellar. Bueno, y ahora viene el momento de meterlo en la red. Coger los extensibles e intentar que se salga lo menos posible. Ahora le daremos forma. Y ataremos lo mejor que se pueda. Las dos puntas. La verdad es que este es un capón grande, grande. Pero ahora simplemente cortamos con la punta y la otra punta. Y ya tenemos el capón totalmente relleno y sellado por todas partes. Vale, y este ha sido el vídeo que hemos hecho hoy, aprovechando la aviuntura de que nos habían encargado, rellenar ese capón casero que se han criado y hecho ellos, en Galicia, en el Otren, todos los años para que se lo rellenemos. Si os ha gustado el vídeo, sabéis, like arriba. Y a ver si en estas navidades, depende de los encargos que nos vayan haciendo, si nos ocurre algún vídeo más para hacer. Muy buena semana para todos. Un saludo. Gracias.